Taperita querido, te bañaste soy, así me gusta, viste Bueno muchachos, el día que me muera no me manden flores, no me manden nada, eh Déjenme tranquilo, por favor, eh No, 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 no El día que yo me muera, por Dios no me manden flores, por Dios no me manden flores, mándenme siete tambores Repicando por la acera, que sueño la cuerda entera, cuando repique bien loco Llamando a Blanco y Coco, para que vengan por mí, como al cielo nunca fui, si no me di a mí me equivoco Dice que en calle empedrada, por las buenas intenciones Con las buenas intenciones, de aquellos que mis razones tuvieron de no hacer nada Mi cuenta estaba saltada, tuve lo que merecí Si sufrí lo que sufrí, y gocé lo que he gozado Me gané lo que he ganado, y perdí lo que perdí La tercera es la vencida, y bendita sea mi suerte Y bendita sea mi suerte Porque la muerte no es la muerte, es otra forma de vida Por eso que a mi partida, no quiero tanto ni flores Mándenme siete tambores, y lleven una fogata Lo que queda en una lata, y hasta es más bueno señores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores Llevenme siete tambores, con los bananes del villano El día que yo me muera, por Dios no me manden flores La flor cuando está la planta, tiene más lindos colores El día que yo me muera, por Dios no me manden flores